Bueno, queremos enviar un mensaje al ministro de Transporte en vías y ánimo. Estamos muy preocupados en los departamentos de Boyacá y Casanare por las vías del Cisga, vía Cusiana y la vía Baondo-Labranza Grande. Casanare y Boyacá tienen una pérdida de alrededor diaria de 15 mil millones de pesos y queremos pedirle al señor ministro que por favor escuche el clamor de Boyacá y de Casanare buscando unas soluciones inmediatas pero también buscando unas soluciones a largo plazo. Queremos vías dignas para el departamento de Boyacá y de Casanare. El fenómeno de la niña aún no inicia, es decir que esto se va a agravar y hoy estamos incomunicados en los departamentos de Boyacá y Casanare. Las pérdidas que calculamos son alrededor de 15 mil millones de pesos al día por las afectaciones en la vía Cusiana, en la vía Baondo-Labranza Grande, la vía Cisga, el secreto y también la transversal de Boyacá que ayer amaneció totalmente bloqueada. Un mensaje de SOS al gobierno nacional que por vía suyita, como dicen en nuestra tierrita, nos atienda con prontitud esta emergencia y a la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que por favor actúe de manera urgente. Necesitamos resolver el problema de las vías que están en este momento tapadas pero también ayudas humanitarias para estos sectores que están teniendo graves afectaciones. Los dos gobernadores unidos le pedimos al gobierno nacional una ayuda urgente en la solución inmediata y en la solución estructural. Esperamos del gobierno nacional una respuesta rápida, por eso hemos radicado esta carta al día de hoy al señor ministro de Transporte William Camargo, al señor director del INVIVAS Juan Carlos Montenegro y al presidente de la ANI el doctor Francisco Ospina. Muchas gracias por su atención.